Fue más alto que en meses anteriores, aunque por debajo de las expectativas. Esa es la mejor forma de describir el IMASEC de julio, que fue de 5,3% en comparación con igual mes del año anterior. Un importante salto respecto al 4,1% registrado en junio, pero que en el Banco Central no lo leen como una reactivación definitiva. Nosotros ya habíamos dicho hace algún tiempo atrás que era posible que este IMASEC fuera algo mayor a los IMASEC previos, porque hay temas de base de comparación, porque hay dos diábiles más. De igual forma es posible que el próximo IMASEC sea algo más bajo. Minería y comercio fueron nuevamente los sectores que impulsaron la expansión, que acumula un 4,5% entre enero y julio. Obviamente estas cifras fueron celebradas en la moneda. En promedio, el crecimiento del IMASEC durante este gobierno, 5,8%. Estamos entre los países de mayor crecimiento en América Latina, en el mundo, y eso es bueno, pero hay que cuidarlo. Esto no es casualidad. Es fruto de una economía que tiene muchas fortalezas, es un mérito de todos los chilenos, pero también es mérito de una conducción económica responsable. Una opinión que comparte un ex presidente del Banco Central, en medio de la polémica entre el comando de Michel Bachelet y el Ministerio de Hacienda por el real manejo de las cuentas fiscales. Chile tiene una tremenda fortaleza fiscal, que es un activo. Y esa fortaleza fiscal se ha ido creando en los últimos 25 años, y se ha ido institucionalizando en los últimos 7. Tras conocer la expansión de julio, el Ministerio de Hacienda espera que el PIB del país crezca en torno al 4,5% este año, justo en la parte alta del rango estimado por el Banco Central en el último informe de política monetaria. Pablo Mura, CNN Chile.